DJ Blond, el de los ritmos urbanos, ey, DJ Jose Producer Será, este es el remix Ella se sale por la noche y se va de party Tiene un crew de muñequitas que fuman mar Y le agrada ir de discoteca con sugar daddy Pa' que paguen el hospedaje del cari Si tu la ves, ella es una muñeca sensual Le encantan los mayores y de estilo criminal Fenomenal, sus ojos son un pasaje al mar Otro estilo de girl, la de aroma sensacional Que ella es cari, 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 cariñosa Cuando baila y menea papi, ella es otra cosa Cari, 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 cariñosa Cari, 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 cariñosa Cari, 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 cariñosa Cuando baila y menea papi, ella es otra cosa Mami, 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 mami Cariñosa, golosa, te gustan muchas cosas Menearte por comprarte muchas prendas costosas Te ponen cariñosas y les muestras las pacas Que sean de billetes grandes y así no trabajan Sus amigas le incitan a empezar a bailar Lo hacen hasta abajo para poder ligar Si logran conectar, te puedo asegurar Que al mangue agarre lo intentarán sangrar Ella es cari, 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 cariñosa Cari, 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 cariñosa Cari, 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 cariñosa Cuando baile menea, fami Ella es otra cosa Cari, 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 cariñosa Cari, 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 cariñosa Cari, 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 cariñosa Cuando baile menea, papi Ella es otra cosa Menea, menea, menea Menea, menea Menea, menea, menea Menea, menea, menea Mami viene perreal Mami viene perreal Mami viene perreal Cariñosa, golosa, solo dame esa cosa No importa que tú seas una mujer costosa Tú eres talentosa cuando meneas cadera Pues pones de cabeza, toda la disto entera Cadera, cadera, tú mueves la cadera Tu bumbum hasta abajo a mí me desespera Cadera, cadera, tú mueves la cadera Tu bumbum hasta abajo a mí me desespera Cadera, cadera, tú mueves la cadera Tu bumbum hasta abajo a mí me desespera Cadera, cadera, tú mueves la cadera Tu bumbum hasta abajo a mí me desespera Cadera, cadera, tú mueves la cadera Tu bumbum hasta abajo a mí me desespera Cadera, cadera, tú mueves la cadera Tu bumbum hasta abajo a mí me desespera Ey, esto no solamente es un tema, esto es un clásico, ¿ok? DJ Blanc, el de los ritmos urbanos, ey DJ José Producer Don Dani Don, 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 Don Dani, ey Tú sabes, nosotros venimos haciendo lo nuevo Mamá, mamá, nunca dejaré de perrear Para eso es así Para eso es así Aachen ¿O зайimos? ¿Mará, no no hay ¿Te acuerdan? O los ritmos urbanos buildean Tuggiría el ciclo La verdad es que ya no万 Usted es así ¿De todas las escuelas De todas las escuelas Crees que le ABU Dsee Elconfía